hola amigos ya estamos por aquí otra vez hemos hecho un poquito de bueno hemos hecho cuatro cositas hemos hecho cuatro cositas y y estamos aquí liados con la casa ya con la casa grande con la casa del pueblo que nos dará paso al tier 2 ya hemos hecho aquí nuestro huertecillo que ahora se pondrá el colega ya a meterle caña guay y bueno ahora para para esto lo que nos hace falta son una serie de cosas pues que no tenemos cuerda van haciendo cuerda tablas de esas que necesitamos 80 pues ya la van haciendo tronco las tablas esas ya tenemos tres de 80 que necesitamos lo que no tenemos de ninguna de las maneras es es para hacer paja entonces para hacer paja lo que tendremos que hacer es replegar toda la peña a ver como vamos de comida porque me parece que de comida vamos muy mal a ver a ver los recolectores que tienen a ver que nos están recolectando lo que no podemos hacer es irnos muertos de hambre para allá esto es el maderero este es el trampero eso es el minero ayer y el que el recolector está ahí vamos a ver vamos a ver venga hongos podéis recoger hasta de momento vamos a poner 80 esto le vamos a meter prioridad máxima hongos 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 pues vallas también le podemos meter 30 o 40 esto lo vamos a poner que esté siempre así ajo 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 también que el de la olla cáñamo 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 que haya por lo menos caña de río la vamos a poner lo que no sé vamos a poner también que metan 30 lo que no sé trigo hombre lino también que haya bastante y salvia venga es que habíamos mandado hacerlas las edificaciones estas lo que pasa que no aún no estaban listas ahora ya sí eh a ver a ver y aquí a ti que vamos a ver esta tocaete este este cosecha 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 es bueno vamos a meter a ver ostras este que es el cocinero coño pues sí le vamos a meter más que nada a cocina cocina que haga cocina y si le sobra un poco de tiempo venga tú que haces bro cosecha a ver vamos a ver un poco de tiempo la población la población cosecha todos llegan a 5 y este vale, le vamos a poner a cosechar a tope este que pille trastos vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo que sí que estaría bien pero es que no, no hay comida entonces irnos con to la peña estaría muy bien pero es que no tenemos comida y no hay comida y no hay comida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya hemos... a saltar el molino... vamos a ver aquí que hacía falta un poco de trigo me parece... un, dos, tres, cuatro, cinco... no hemos cogido ninguno... no hemos cogido ninguna semilla... bueno, ahora le iremos a robar más... lo que nos ha ido de coña... es que le hemos metido un buen palo a los colegas... se nos ha muerto el amigo, pero... que le vamos a hacer... el tema del agua... a ver... el tema del agua... ya lo teníamos... vaya... si ya lo tenemos aquí... pues vamos a poner... pues vamos a poner uno aquí... bien... bien... uno ahí... para la cocina... en espera... pues de que venga... el pozo... el pozo... vale... y ahora tenemos esto aquí... la trilladora... la trilladora la meteremos también... al lado... lo del compost... a ver... a ver... lo del compost... lo hemos de meter... al lado... lo del compost... lo pondremos... aquí... y la trilladora... lo del compost... lo pondremos... aquí... y la trilladora... y la trilla de ahora la pondremos aquí vale esto que vaya haciendo y yo me parece que me voy a dar otra vueltecita a por... a ver voy a... el escudo que lo tengo hecho polvo lo vamos a poner aquí a ver si lo reparan voy a ver vale aquí tenemos un escudo de puta madre y dejamos el arco aquí a ver tenemos picos vale voy a pegarme una vueltecilla por ahí a ver si puedo robar más más y y y y y y y y y me he dado cuenta que cuando estoy por aquí estoy callado pero es que realmente estoy acojonado y 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 vamos a pegar el el robo del siglo ya no puedo más pues vale pues que me quiten lo bailao ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más vamos a ver si esta vez hemos cogido no hemos cogido semillas ah bueno pero vale 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 luego nos vale ahora la verdad es que con la tontería hemos pillado 44 a ver y ahora aquí aquí que teníamos aquí no tenemos nada pues muy mal armero vamos a pillar armero armero tronco 3 vámonos vámonos y uno y dos y tres coge el tronco y coge el tronco 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 a coge el tronco a Vale Y ahora esto Agricultura 3 Bueno pues Que eran 20 No lo sé Pero vaya Ahora necesitaremos muchos Y necesitamos para esto Hemos dicho Agricultura 3 ¿No? Bueno Vamos a Vamos a dormir Y veremos Cómo es que Cómo reaccionan Los Cómo reaccionan Los Los colegas Cuatro días Hasta invierno Barro Vas a ver tu barro Igual ya está Igual ya está Vale 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 Pues aquí Le vamos a poner Pues que siempre Hay Gabarrito Ahora vamos a ver Ahora vamos al barro Esto Esto De primer orden Y hemos de tener Siempre 20 barretes De momento De momento De momento voy a coger Unos cuantines Para que Puedan ir haciendo Las cositas Y tal Vamos a mover Y tal Y tal Gracias. 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 Vamos a llevar las cositas para allá. ¿Esto qué es? Acuño, esto es de las búas, ¿no? Mira, mira, ya está ahí, ya está ahí el cólera. Troncos. Jolín, por uno. Bueno, mira tú si hay cosas que van con el barro, ¿eh? Con la tontería. A ver, ¿qué pasa aquí? No. 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 No hay nada, ¿vale? No. No hay nada. No hay nada. Gracias. Gracias. Aquí no hay ningún tronco, ¿no? Claro, deben estar todos... Bueno, pues venga, vamos a por... Vamos a aprovechar ahora que llueve, porque es que si no... No, 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 no... Uno... Dos... Bien. ¿Por qué? No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Salta uno... Venga. Vamos a verlo... Ahora, pues... A chuparla... Este... Cocina... ¿El agricultor? ¿Quién es? Fundición... Cosecha... Nada, que vamos a tener que cogerlo así... Cosecha... Ven para acá, chaval... Un... Un... Enventario... ¡Anda! Permite transportar fácilmente ¡Ah! Esto es la bolsa para la comida Vale Aquí no tenemos Bueno, se la dejaremos Que haga lo que quiera Aquí no tenemos Aquí no tenemos Azadas Orca, hacha Más allá Más allá A ver aquí ¡Ah! 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 Y cuerda porque no hay cuerda Vale Nos falta cáñamo Pues vamos a por cáñamo ¡Ah! 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 andamos por aquí Gracias 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 I'm working Gracias 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 Ya empiezan a hacer paja, eh? Tablón de madera a 6 de 80...buah, pues no queda nada Cuerda 27 de 30 Lo que necesitaremos será martillos A ver A ver, martillo este necesitamos Madera y dos cuerdas Madera y dos cuerdas 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Comida en mal estado Vale Vamos a ver Madre mía Madre mía que faenor aquí Vamos a tener que hacer 500 martillos Pero mira, así por lo menos quitamos un poquito De cosa de en medio Madre de Dios No hay faen aquí Que sonrisa Que sonrisa Que sonrisa No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira, mira Ya están picando ahí Qué guay Pues voy a hacerle más No 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 Pues y lo dejaremos por bueno lo dejaremos yo fuera de pantalla seguir haciendo un poquito porque para que no sea tan 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 pesadilla esto de el juego es muy 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 lento mucho aquí un ansias no puede no puede jugar a esto porque le pegará un ataque de nervios es súper 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 lento super lento que no lo puede ser más bueno entonces pero vaya yo me creía que hoy con todo el capitularro además las horas que nos hemos tirado seríamos capaces de hacer la casa de del pueblo pero va a ser que no entonces pues esperaremos al próximo al próximo capítulo a ver si lo podemos 18 de 80 nada lo he dicho pero vaya le haremos una fotillo para que se vea que las obras por lo menos están en pezas vamos a ver qué es lo que conseguimos o para que hay un lobito cuco bonito cuco bonito ala esto te pasa por ir por zonas tramitada transitadas por hombres que somos muy malos ah mira 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 ya empezaba a hacer cotajillos cotajillos de estos a ver vamos a hacer los armeros no los armeros placa 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 Está tirando agua el tío Guay, guay Que riegue, que riegue Bueno Chicos, lo he dicho Dejamos aquí el capítulo Y nos vemos en el próximo Venga, a ver si tenemos cojones de acabar la casa al pueblo Venga, hasta ahora, amigos